Música Amigos, les traigo a una persona muy importante para mi Un señor que quiero mucho, que respeto mucho, que conozco desde hace mucho Y que es una pieza muy importante en la historia de Dragon Ball Quiero presentarles al señor, al señorón Don Abel Rocha Abelito, ¿cómo estás? Hombre, feliz de estar contigo, garcita Qué gusto, qué gusto Es una dicha, es como cantar una canción, como decir un poema De ese tamaño, es un placer, ¿eh? No tiene comparación De verdad, qué gusto me da verte A mí también A mí es un gusto que me ensancha el corazón Abelito, fíjate que te voy a contar, gracias por tus palabras Hombre Te voy a contar, a mí me gusta a veces grabar videos Para que los muchachos que están en internet Que quieren saber quiénes son los actores de doblaje Los conozcan Ajá Y muchas veces yo pensé Ay, quiero grabar a Don Abel Para que sepan quién es la voz de Shen Long Eso es Así que cuéntale a la gente de Shen Long Ajá No sé No sé ¿Qué tiempo será? Como 20 años o más Desde que lo hacíamos allá en Intertrack Con Gloria Cuando menos, sí, sí Fácil Sí Pero qué dicha Estar aquí nuevamente contigo Hombre, gracias Así es, man Oye, y tu hermana Para la gente que no lo sepa El señor Abel Rocha Es hermano de la madrina de Gloria Rocha Por supuesto, sí Ella fue la que te metió a doblaje Sí, claro Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Yo me brindé Es decir Le dije, oye, ¿por qué no me pruebas a ver qué? Ándale De muy buena Porque yo era negociante Ya quebró mi negocio Lo traspasé y todo Y fue cuando yo estaba sin qué hacer Ajá Y como cosa de canzuelo para mí Le dije, oye, ¿por qué no me das chance ahí? Y a lo mejor Lo hago, ¿no? Y me dijo, ¿cómo no? Con el amor de hermano La quiero muchísimo Y vamos Nos veneramos los dos Qué bueno Entonces, pues no fue problema Sino que fue solución Qué padre Realmente, sí Como yo buscaba Oye Abelito Este, cuéntame una cosa Hiciste muchas otras cosas Además de Dragon Ball Con Gloria hiciste muchas cosas Sí, sí Sí, pues Bueno, ella Ella estaba dirigiendo En... ¿Cómo se llamaba esa compañía? Intertrak Estaba, sí Intertrak Intertrak Pues casi En todas las series Y eso tenía Y todavía Después de mucho Fíjate ¿Sabes dónde me daban Todavía Casi recientemente? En... La que está ahí en la Country Club Auditel Auditel Con René Ajá René y Alejandra, ¿no? Sí Allí me daban seguido Y me daban buenos papeles, mano Y... Y además, este... Bien realizados Vamos, aprobados y todo Y... Y bien realizados Entonces No, pero se... Como que llegó una orden De que... Porrún Hasta... Hasta cierta edad No No, no, no ¿Qué sé yo? No, lo que pasa es que de pronto El trabajo baja El trabajo sube No, eso no No tiene nada que ver Tú trabajaste conmigo hace poco En Naruto En otra cosa Una caricatura japonesa Sí, sí, sí También en... En Artsound Hace tiempo Sí, sí Con el caballero Garza Caramba Yo estoy feliz Yo cada que puedo Me acuerdo de ti Oye Yo te quiero Quiero aprovechar este momento Para decirte una cosa Que... Que te quería decir Desde hace mucho tiempo A lo mejor tú no lo sabes A ver Pero... Mucha gente Te admiramos Mucha gente ¿Qué? Te admiramos Ah Te admiramos Por el hecho De que sigas trabajando Y sigas con esa energía Y sigas con esa buena actitud De levantarte Y salirte a la calle Y... Y vengas a grabar Y vayas a llamados Y te voy a contar Un... 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 Un anécdota Bueno, ya es como... Como anécdota En la vecindad Donde yo habito Es una casa como colonial Muy bonita Una privadita De veintitantos departamentos Que son casitas No es edificio Sino es horizontal Este... En los locales Y si es decir Hay... Pues es comercio Son restaurantes Y en un restaurante Yo tuve una actitud Una actuación De cantar Cantar por bastante tiempo Hasta que cambiaron De dueño Ampliaron el local Y todo Modernizaron Y todo Y no me han vuelto A llamar Pero... Claro que yo ya me... Identifiqué Como que era el cantante Del... Del... Recinto Y vieras Cuantas canciones Me sé Increíble Increíble Garcita No... Es una presunción ¿No? Pero... Pero muy legítima Y demostrable A ver Échate una Porque... Una canción A ver Una chiquita La que quieras Por el bien Que llegaste A mi vida Paloma querida Me puse A brindar Y al sentirme Un poquito Tomado Pensando En tus labios Me dio Por cantar Me sentí Superior A cualquiera Y un puño De estrellas Te quise Bajar Y al mirar Y al mirar Que ninguna Alcanzaba Me dio tanta Rabia Que quise Llorar Yo no sé Lo que valga Mi vida Pero yo Te la vengo A entregar Yo no sé Yo no sé Si tu amor La reciba Pero yo Te la vengo A dejar Bravo Que bárbaro No la eché No la eché completa Para no Alcanzar No está bien Porque venía La segunda parte No Qué bárbaro Con Negro Camino Pero no Pero no te la quise Hacer larga Porque No está bien Porque quien sabe De verdad Abelito Te lo digo De corazón Pero así como eso Yo canto tangos Canto boleros De todo Y tengo un Repertorio Que nadie Lo tiene Sencillamente Pues ahí está Si alguien que vea Este video Quiere llevarse al señor Abel Rocha A cantar A su restaurante A su bar O alguna Lo que sea Que te manden Que te hablen Por teléfono Si así es Así es Les voy a decir Que me contacten A mí Yo te hablo A ti Yo me acompañaba De guitarra Pero cantaba De pie Siempre debe Uno cantar Ante el auditorio De pie Entonces Este Ya no pude Con la guitarra Y el bastón El bastón Fue necesario Fue indispensable Ya Claro Porque ya me falló La pierna ¿No? ¿Cuántos años Tienes ya Abelito? 93 Guau Y estás entero Y sigues saliendo A trabajar Hasta con vos Para cantar Guau Abel Que De verdad Eres un ejemplo A seguir Para muchos jóvenes Que no tenemos Ya Es una fuerza A veces Ni me la creo Yo también Qué padre Sí Palabra Me da mucho gusto Porque así como Canté esta ranchera Canto tangos Canto boleros Ya en otra forma No dándole El cariz De romanticismo O de reproche O de lo que tú quieres Qué bien Pues Abelito Muchas gracias Por regalarme Estos minutitos Gracias a ti Garcita Y realmente Pues Qué te diré Ojalá y yo Ojalá y me vuelvan A emplear allí Pero lo dudo Porque no les veo Voluntar Al nuevo No le veo No te preocupes A ti nunca te va a faltar Nunca te va a faltar En qué ocuparte Ojalá Gracias Abelito Pero Ojalá y fuera Porque cantar Me encanta Qué bien Qué bien Abelito Pues muchas gracias Me gusta mucho cantar Salúdame a tu hermana Por favor Además sabiendo Tanta canción Pues me Más me gusta Claro Salúdame a Gloria Cómo no Garcita Por favor Garcita eres un Un Una persona De mi corazón Gracias Abelito Bueno Pues ya nos vamos Adiós Vamos a despedirnos Adiós 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 Chao Espero que hayas disfrutado Este video Si te gustó No olvides suscribirte Activar la campanita Y compartirlo Con todos tus conocidos Hasta la próxima